Si volviera a nacer, si empezara de nuevo Volvería a buscarte en mi nave del tiempo Es el destino quien nos lleva y nos guía Nos separa y nos une a través de la vida Nos dirigimos a Dios y pasaron los años Volvimos a vernos una noche de sábado Otro país, otra ciudad, otra vida Pero la misma mirada felina a veces te mataría Y otras en cambio te quiero comer Ojillos de agua marina ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? ¿Tú que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos Un trozo de hielo desecho en los labios La radio sigue sonando La guerra ha acabado Pero las hogueras no se han apagado aún ¿Cómo hablar? Si cada parte de mi mente es tuya Y si no encuentro la palabra exacta ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? ¿Cómo hablar? A veces te mataría y otras en cambio te quiero comer, me estás quitando la vida ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad? ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta Porque no sé cómo decirte que me has ganado poquito a poco, tú que llegaste por casualidad ¿Cómo hablar? To you Spanish ladies, farewell and adieu To ladies of Spain For we've received orders To sail for old England We hope in a short time to see you again.